No está de producción Diablo, pero mira que tipo Esa tipa que hasta la baila ¡Oye, no sabe! ¡Está muy huea, huea! Huea, huea pa' tu mesa Y tú le llegas la seña Porque debajo de la mesa Lo que yo quiero, agarrate y comete esa media Huea, huea pa' tu mesa Y tú le llegas la seña Porque debajo de la mesa Lo que yo quiero, agarrate y comete esa media Quíteselo, quítes, quíteselo Que te guada el, que te guada el pelo Que te guada el, que te guada el pelo Que te guada el, que te guada el, que te guada el pelo Huea, 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 huea Tú me diste lo que tu mario usa a mí Un guayo que no baja fría Que te esperas no di que la remesa va a sacarte Y nunca llega Ven, mami, ven, vámonos pa' la disco Que estamos en huea, huea Tú me miras y te hago la seña, hay una music lo que te becan Lo que prende y apaga la vela, con dos trenes negros ahí en la mesa Baja, 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 que el coro tabacano Baja, 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 que el coro tabacano El que no está puro y sin col, telita pa' matar, no importa que sea rubia, morona, desacatada Si el marido viene con mediante, se le va a frenar, se le va, se le va, se le va a frenar El marido viene como este, el marido viene como este, el marido viene como este Porque digo wea, wea, porque digo wea, wea, porque digo wea, wea, conmigo quiere sonar Wea, wea pa' tu mesa, wea, wea, y tú le llegas la seña, wea, wea, porque al debajo de la mesa Wea, 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 lo que yo quiero agarrate y comete esa media Wea, 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 y tú le llegas la seña, wea, 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 porque al debajo de la mesa Wea, 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 lo que yo quiero agarrate y comete esa media Ábreme la puerta, ábreme la puerta, el varón del cementerio viene a enterrar tu mujer Y si tu marido llega, no, no, no le pares, yo soy el hombre araña, te lo hago hasta arriba del techo Uy, uy, si me estás asustado, no Entonces pónteme de la pa' que se vayan peces muertos, te ilvarán de cementerio, vino a enterrar tu mujer Te ilvarán de cementerio, vino a enterrar tu mujer Llegaron la gente del efectivo, las mujeres cuando llego dicen Quítese, 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 quítese Quítese, 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 qu Quiero agarrarte y comerte a mi chula. Tú fuiste la que me diste lo que tú me harías un salami. Jaina Music. El coro tabacano. El menor bolón. Yo en el musicólogo. El chipero de Jaina. El DJ en Blanc. El Papa Upa de los Casas Fantasma. Majin ve en el cielo. Jonathan Pese. Rádamé. Otro de la Fortuna Rekos. Esto es wea, wea la paria que dio la paria que dio la paria que dio la paria que dio el D.J. Albert Boyn. De J.L.I. Con niños Racing. Ornella, Morenita Green. Addison, la para de tus fanáticos. Grey, la para de la Suzuki. D.J. Muerte Productions. Cesar Garoteo. Y.M.B. Rekord. La de Oro Rekord. La compañía. El bola rapia.